¿Que si estoy nerviosa por no saber si me van a elegir? Ja, no. ¿Por qué habría de estarlo? Yo realmente merezco salir en televisión. Sé que me veo muy bien. Algunas chicas tienen conflictos con su cuerpo, pero es porque no son tan bonitas como yo. Elíjanme y prometo altos niveles de audiencia.